La Guardia Civil ha auxiliado a un transportista de mercancías esenciales que se había detenido por una avería. Los agentes, tras comprobar el estado del vehículo, detuvieron al conductor por falsedad documental, ya que llegaba instalado un dispositivo que no utilizaba la señal del tacógrafo, anulando datos como velocidad, distancia y tiempos de descanso y conducción del conductor. Asimismo, el vehículo circulaba con un exceso de peso muy grave, del 11%, al transportar casi 4 toneladas y media de más. Todo esto supone un grave riesgo para la seguridad vial y perjudica directamente a la competencia en el mercado de transportes. Por dicho motivo, los agentes detuvieron al conductor profesional por un supuesto delito de falsedad documental que fue puesto a disposición judicial.